Hola amigos, me encuentro en lo que es la Plaza de Armas de Lima, en la que vamos a hacer un recorrido en esta víspera de Navidad, en lo que es el público, peatones han congregado hoy a esta parte de la ciudad. Gracias por ver el video. Ahí vemos lo que es la Municipalidad de Lima y un árbol todo luminoso, la gente tomándose fotos, los niños. Por este lado también, en la fuente, también han colocado adornos navideños. El angelito. Gracias. 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 Gracias.